Vamos a reflexionar sobre los problemas de actualidad. Básicamente, si usted se queda en la charla, va a ser una charla sobre reformas históricas que se hicieron en Argentina. Vamos a mirar la historia un poco, ya que acá ha pasado de todo. Así que mirando la historia ya tenemos muchos casos para tratar de pensar los problemas que enfrentamos ahora. Y bueno, sobre eso vamos a reflexionar. Yo he estado muy impactado en el viaje de corriente hasta acá, viendo pasar un número impresionante de barcazas paraguayas. Y no veo pasar barcazas argentinas ni veo puertos para sacar la producción. Digo, ¿cómo puede ser que los paraguayos lo hagan y nosotros no? Eso no es logrado. Ellos mandan soja en esas barcazas. Y nosotros acá en Posadas tenemos un puerto que lo terminamos hace poco y está en proceso de licitación para empezar a operarlo. Bueno, pues justamente, ese es un tema importante, porque yo creo que las ventajas logísticas de las barcazas son enormes. En el Mississippi hay 35.000 barcazas. En el río Paraná, y son casi todas paraguayas, son mil. O sea, acá si hay una autopista barasta es la barcaza, claro. Es decir, una autopista que no requiere otra infraestructura que los puertos. Y como ya tenemos adaptado por las barcazas paraguayas, ahí hay un ahorro grande. Digo, es un buen tema para pensar por qué no hay más barcazas. La famosa hidrovía. Bueno, ahí está, que es un tema de... Por ejemplo, pensemos ahora el acuerdo con la Unión Europea. Vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande de mejorar nuestra logística. En general, las empresas argentinas tranqueras adentro son muy eficientes. Los problemas que tienen las empresas nuestras son tranqueras afuera, el exceso de impuestos, la mala infraestructura. Y yo creo que un tema crucial ahí es pegar un salto cualitativo en la logística. Y yo creo que si hay toda esta zona que tiene al Paraná y al Uruguay, va a tener ahí un camino, ¿no? ¿Qué diferencia ve usted entre la política económica que se está aplicando ahora, recortes en áreas como salud y educación, con el plan que presentó usted cuando fue Ministro de la Rúa? Bueno, una situación muy diferente. Primero, ¿cuál era el problema que había en aquella época? El problema que había en aquella época... ¿La competitividad? No, para nada. El problema era que tuvimos una caída dramática de los precios externos. O sea, ¿se acuerda usted de la crisis asiática del año 97? Derrumbó los precios de nuestras commodities, la soja llegó a 140, 150 dólares. Si hoy tuviera este precio estaríamos en un problema colosal. O sea, nosotros dependemos mucho del valor del precio de nuestras commodities. Segundo factor que hubo en aquella época fue que con la crisis rusa se cerraron los mercados de capital. Entonces, Brasil que hoy paga 4%, pagaba 14% de interés. O sea, no solo tuvimos un problema en los precios de lo que vendíamos, sino en los costos que nos afectaban. Ambas cosas derrumbaron a Brasil. Usted se acuerda en enero del 99. Y eso nos creó un problema. Entonces, si a usted se le contraen los valores de venta, se le incrementan los costos, o usted se adapta a eso, o colapsa, lo que teníamos que hacer era adaptarnos a eso. Había una manera inteligente como la que yo propuse, o una manera brutal como fue la devaluación, que hizo una reducción que fue 10 veces la que yo proponía. Fue brutal la caída del nivel de vida, de aumento de la pobreza, de indigencia. Porque en general, ahora eso ya lo sabemos con mucho margen, ninguno de los países europeos que tuvo los problemas de Argentina hizo lo que hizo Argentina. Hicieron Irlanda, España, Portugal, Grecia, lo que yo sugería. Y eso es una lección que todos tenemos que aprender. La destrucción que se armó en esa época fue fenomenal. El problema hoy es distinto, porque el gasto argentino subió muy fuertemente en los últimos. O sea, antes gastábamos 12 puntos del producto en el gobierno federal, o llegábamos a gastar 24. O sea, el problema es diferente, no es un problema externo como en aquella época, sino un problema de los excesos de gasto que hicimos antes. Esos excesos de gasto se financiaron perdiendo reservas de bancos centrales, capitalizando la energía y endeudando, no. Eso no es sostenible, eso hay que corregir. Pero el endeudamiento actual es muy superior al que heredó este gobierno. Bueno, lógico, porque hubo déficit. Cuando hay déficit, hay deuda. La deuda es el equivalente a los déficits. Lo que genera deuda son los déficits. Si usted no cierra el déficit, aumenta la deuda. Pero ahí tenemos, se cumplió la meta de déficit fiscal que se había comprometido con el Fondo Monetario... Ahora, pero venimos... Pero aumentó el... Pero espere un poquito. Veníamos de... Eso hay que mirar con cuidado porque como usted tiene tasa de interés en peso, las tasas de interés en peso reflejan mucha inflación. Usted está comparando, si no, pesa y manzana. O sea, uno necesita corregir los pesos a un tipo de cambio uniforme. Si uno hace todas esas correcciones, no es verdad eso. Pero yo digo, es verdad que hay más deuda. Y hay más deuda porque a lo largo de este tiempo hubo déficit. Si hay déficit, hay más deuda. Eso no tiene escape. En realidad, el gran elemento de la inversión y del crecimiento son los déficits. Los déficits dañan la inversión, dañan el empleo. El día que la Argentina lo entienda, esto es una cuestión matemática, no es una cuestión opinable. Si usted tiene déficit, no puede tener inversión. Si usted tiene inversión, no puede tener déficit. Y lo que nosotros no tenemos es inversión. ¿No es nocivo para la economía, sobre todo la economía recesiva, con la inflación que tenemos ahora, abrir así las importaciones como se abrieron? Yo no creo. Nosotros estamos importando muy poco. Fíjese, nosotros importamos mucho menos que Chile, que es una economía un tercio de la nuestra. El problema es que exportamos poco. Lo que nosotros hacemos es exportar poco. El problema nuestro es aumentar las exportaciones. Tenemos que organizar nuestra economía para exportar cada vez más. Esa es la forma de salir de la crisis. Exportando. Exportando no solo bienes, sino servicios. Por ejemplo, Argentina en el 2017 tenía 4 millones y medio de turistas que iban al exterior y venían 2 millones y medio. Si emparejamos ambas cuentas, 3 y medio y 3 y medio, nos ahorramos 10.000 millones de dólares. Es una forma práctica de resolver el problema. Tenemos que vender más, no comprar menos. ¿Cree que el acuerdo Mercosur-Unión Europea puede ayudar en todo esto? Yo creo que fue un acuerdo que a lo largo de los últimos 25 años los distintos gobiernos han procurado lograr. No solo de Argentina, sino de Uruguay, Brasil y Paraguay. Cuando usted mira Chile, que siempre yo lo miro porque a ellos les ha ido muy bien. Si nosotros hubiéramos crecido como ellos, ahora tendríamos un ingreso per cápita de 30.000 dólares, no tendríamos pobreza, no tendríamos ninguno de los problemas. Chile tiene acuerdos con casi 90% del PBI mundial. Nosotros tenemos acuerdos con menos del 8%. Este es un salto cualitativo. A mí me parece que eso crea una gran oportunidad. Tenemos que saber usarla. Ese va a ser el gran debate. Lo que yo esperaría que discutan en la campaña electoral, no lo hacen, pero cómo tenemos que prepararnos para aprovechar esa oportunidad. Además, fíjese una cosa que es interesante. Vamos a hacer un acuerdo con países que tienen salarios mucho más altos que nosotros, que son mucho más costosos que nosotros. Entonces, vamos a tener una oportunidad espectacular de poder competir con gente que es mucho más costosa que nosotros. Las direcciones, de acuerdo a los sondeos, se definirían entre dos modelos diametralmente opuestos, que continúe el actual modelo con Macri en su reelección o Alberto Fernández, que propone otra cosa. Bueno, no lo sabemos todavía. A ver, vamos a poner. Bueno, si cualquiera que gane, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que aumentar las exportaciones. Va a tener que aumentar las inversiones. Va a tener que aumentar el empleo privado. ¿Puede aumentar el empleo público? No. ¿Puede aumentar los planes? No. ¿Va a poder aumentar el gasto público? No. Va a tener que seguir con disciplina ahí porque no tiene cómo financiarlo. Entonces, esta historia, a mí no me gusta discutir sobre uno u otro, un modelo u otro. Los problemas están ahí. Lo que a mí me gusta discutir es cómo van a resolver los problemas. Usted vio que todos huyen a discutir los problemas, el gobierno y la oposición. Yo me concentro en mirar el problema. Lo que dice Fernández es recomponer el mercado interno que en este momento... Con las exportaciones. ¿De dónde lo va a recomponer si no? ¿De dónde va a sacar los recursos? Si lo dice, es una tontería si dijera eso sin ninguna... No es un tonto, así que no. No, no, no. Eso no es verdad. Eso ya le digo, no es verdad. No se puede. No van a tener los recursos. Ellos están pensando cuando la soja estaba a 700 dólares. Si la soja estuviera a 700 dólares, otro juego. Pero no está a 700 dólares, está a 330. Entonces, si usted no tiene los medios, no. Yo le digo, ¿por qué no se va a parir? Porque no tengo plata para irme. No me ponga meta que no puedo cumplir. Seamos realistas. Cualquiera que gane, lo problema que va a tener que enfrentar. Esto que van a ampliar me tira. Eso no es verdad, salvo que logren expandir las exportaciones. Eso sí. Si logran expandir masivamente las exportaciones, probablemente lo que no dice Alberto Fernández, pero está pensando, es que él pretende que Macri haga más ajustes. Para él tener que hacer el menos. Eso sí creo. Si usted, como yo soy economista y lo leo con cuidado, lo que él dice es, no usen la plata del fondo, gasten menos de la reserva, déjenmela a mí, aprieten más a usted y así yo puedo tener más margen. Eso es razonable que pretenda que éste pague la cuenta y él la disfrute. ¿Usted no haría lo mismo? Gracias.